¿Cuántas veces siendo niño con mis besos te decía que te amaba? Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida valiente llévate y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Oye, vuelto, Padre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Oye, vuelto, Padre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Gracias por ver el video.